¡Suscríbete al canal! 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 Sin papás en arena o públicas Dale para la lobby mi loco Y métete a un squad random en normales O en algún modo de tiempo limitado Que habrá un panita noob como yo que te estará esperando Por mi parte eso ha sido todo Muchísimas gracias, pueden seguirme en mis redes sociales Y los dejo con el panita de la voz sexy Si algo caracteriza a los noobs Es su combo Literalmente traen la skin masculera del squad Con la mochila que dieron gratis hace dos años Y un pico que les regaló su compa En su cumpleaños Pero oye hermano Ellos no ven eso Ellos se ven como si el mismísimo Miguel Ángel Los hubiera esculpido Ellos se sienten chidos Se sienten frescos Se sienten god Y que todos los demás somos Hermano Ellos ven nuestros combos tryhards Que le copiamos a un streamer Y piensan Bro, you fucking suck Y es así Si en la tienda sale la peor skin de la historia Ellos la van a comprar Y no se la van a quitar hasta dentro de tres meses Les encanta presumir su atuendo en Paris Royale Y echar los bailes, los prohibidos Con otros güeyes que también traen combos culeros Así que nada Espero que les haya ultramamado este video No olviden de que pueden dejar su comentario Sobre el video aquí abajito ¿Qué otras cosas hace un noob? También nuevamente pueden seguirme en redes sociales Dar like, suscribirse para más Y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.